¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Bueno, acá estoy jugando ARK con una 8-7600 y una RX 560. Tengo 12 GB de RAM, 1600 MHz, un módulo de 8 GB y otro de 4 GB, claramente. Bueno, ahí les muestro los gráficos. Estoy jugando en medio, con una resolución de 1280x720. El juego se configuró así automáticamente. Tenía problemas de resolución y eso. Y, en fin, solo puedo jugarlo de buena forma, por motivos que todavía desconozco, en esa resolución. Aunque después voy a tocar un poco ahí el tema de la calidad de los gráficos, ponerlos en alto. Ahí te dice qué clase de gráficas puedes usar. O sea, te da un ejemplo de gráficas para jugarlo en bajo, en medio, alto y épico. Yo lo estoy jugando en medio con la RX 560. Ahí dice una 770, GTX 770, para jugarlo en medio. Y, bueno, como ven, en pantalla es cómo se configura el juego automáticamente para jugarlo. Como les decía, no pude jugarlo en 1080, ponerlo para jugar en 1080, porque tengo unos problemas ahí de resoluciones. Entonces, dejé, me puse a jugar con la configuración que tira el juego por defecto, automática. Y, bueno, esos son los FPS que obtuve. Y, vamos a decir que lo jugué en 30, para ser un promedio lineal. Y, claramente, que usando el programa de grabación para detectar FPS y todo, bueno... Algunos FPS se quedaron en su juego, bueno, ahí está a declarar que no sé jugar bien este juego. Simplemente me puse a jugar a ver qué hacía. Y, como ven, ahí que lo mataban unos abijones gigantes, no sé qué eran. Y, bueno, más o menos, como les digo, esa es la calidad con que lo pude jugar. Lo hice correr por toda la isla, prácticamente, a mi personaje. Y, de a poco, fui enterándome de cómo se juega, cómo es la cosa. Que se cansa, que, bueno... Cómo me costó pila de tiempo... Porque el video está cortado, ¿no? Porque fue como dos horas. Me costó pila de tiempo para darme cuenta que tenía que recoger piedra, este, bueno, paja, madera. En fin, bueno, ahí se puede ver, más o menos... Yo creo que es una buena calidad para jugar, o sea... Ahí lo que hice fue probar y subir la calidad de los gráficos. Pero cuando hice eso, el juego no iba a ver. Y, como ven, bajaron bastante los FPS. Ahí hay 17. Bajaron muchísimo. Y, bueno, luego lo puse por defecto de nuevo. A ver, ahí se van a ver el movimiento y todo lo demás. Cuando quise jugarlo más, en calidad más alta, los gráficos no... No fue bien, no anduvo bien. Y, bueno... Este... El video este que grabé fue casi dos horas y yo simplemente solucioné. Ahí no... Yo decía cómo es que obtengo materiales, cómo es esto... La verdad, cero idea de cómo se juega a ARK. Y, al final, descubro que apretando la E, bueno, ahí le cambio de nuevo a cómo estaba top. Por defecto, porque... Y, como ven, recupere los FPS, recupere los FPS. Bueno, y, como les decía, con la E, yo... Ahí recién... Lo he dado mucho tiempo de jugar. No doy cuenta es que manteniendo la E presionada, él va agarrando roca, agarrando paja, madera. En fin. Pero antes parecía el macaquito de Minecraft que le entrega con la mano pelada a los árboles. Un desastre, ¿no? Me costó pila darme cuenta cómo era para hacer un pico. Y, bueno... Los avances míos fueron que hice un pico. Luego van a ver que hice una antorcha. Porque... Al principio era hacerlo correr. Corría, se cansaba, se moría de hambre. Lo comía un tiburón, lo agarró un dinosaurio. En fin. Toda una tranza, la verdad, para aprender a jugar. Acá, ahí en esta parte, lo hago reírse un poco. Está investigando ahí las teclas y todo lo demás. Y en esa parte lo hago reírse. Lo hago reírse un poco. Acá, ya dije, bueno, voy a obtener un material. Le voy a pegar piñas a las rocas, piñas a los árboles y todo. Un desastre conmigo. Está que allá la cansada me doy cuenta de cómo es. Ahí, a pura piña. Lo minecraft. Y ahí ya tengo más de ahí. Obviamente se está haciendo daño al personaje, ¿no? No sé, en serio. Bueno, el que no sabe, es como que no. Y bueno. Vieron que está a 30 y tanto de FPS. Desapareció el árbol, la mierda. Bueno. Y ahí, ahí recién, acá estoy mostrando. Recién ahí me doy cuenta que apretando la E con la E. Voy agarrando piedras, voy agarrando paja, madera. Y puedo hacer un pico. Con uno de madera, uno de paja y uno de piedra, creo que es. Es una tranza, la verdad. Para mí hay otra gente que es mucho más ágil mentalmente o lo que sea. Para aprender a jugar un juego. Yo a mí me cuesta pila, pero bueno. Como les digo. Alguna vez no se dice. De no saber nada. Ah, ahora se va a hacer un pico. Y se va a hacer una antorcha. Porque se murió de frío, se murió de hambre. Lo mataron las avispas. Al un velociraptor. Lo piso un brontosaurio. De todo le pasó. Y bueno, tuve bastante paciencia porque era reaparecer continuamente. Y la verdad, este juego me hizo acordar. Ahí estoy, me está a agarrar roca. Ya cuando aprendía cómo era la cuestión. Me está a agarrar roca. Y ahí es la parte donde pude hacer una antorcha en la noche que me detuve a mirar un poco la luna, las estrellas, el cielo. No sé si en algún momento lo miro. Bueno, y también como ver el personaje es diferente. No sé bien para qué puede servir, pero bueno. Creo que fue la tecla K que podía ver el personaje diferente. Todo una odisea. Y bueno, de a poco aprendo a jugar. Bueno, de a poco puedo aprender a jugar. De verdad, como les digo, mucha gente que al toque aprende a jugar. Y luego yo paso igual dos horas, ¿eh? Juego los días que puedo. Si juego todos los días juego. Pero me cuesta. Pero me cuesta, ¿no? Y este juego por el momento me hacía acordar al Age of Empires 1. Solo jugándolo en primera persona. Y también me hacía acordar al Minecraft. En fin. Muy como bien. Está bastante interesante. Ahí. Voy a mirar un poquito al cielo. No sé si en alguna parte. Dejé para mirar las estrellas. A ver qué tal es la calidad. Porque hay un apartado en los gráficos que dice calidad del cielo. Y eso. Y bueno. Contento yo que había podido hacer una torcha. Y lo hacía por el traído. Y digo, mirá, lo puedo ver de frente al personaje. Bastante bien físicamente para el hambre que lo he hecho pasar. No, es bueno que reapareces. O sea, cuando lo matan reapareces y puedes seguir jugando y todo lo demás. Como un Minecraft o una cosa así. Ahí más o menos se puede ver si hay las estrellas. Y aquella torre inmensa que sabría cubrir. Y bueno, ahí como le decía, pude hacer el pico. Más o menos 30 FPS. 30, 40. Se puede jugar bien. Yo diría que a 40 FPS llega. Sin usar los programas de grabación y todo lo demás. Y bueno. Ahí yo contentazo picando piedra. Que había jodido. Que había dado cuenta al fin de cómo hacer el pico. Y bueno. Así está la cosa. Con esta PC. Yo sinceramente me sentí muy cómodo jugándolo con la PC de esta ARK. Y pude grabar y todo lo demás. Así que bienvenido. Que pasen bien. Hasta el próximo video. Chau chau.